De manera unánime fueron elegidos los miembros de la mesa directiva del Consejo de Valledupar para el periodo 2022. Como presidente fue escogido Jorge Daza Lobo, del partido de la U, primer vicepresidente Ronald Castillejo, del movimiento ASI, y como segundo vicepresidente Eudes Orozco, del Centro Democrático. Muy bien, presidente, con 18 votos a favor, es decir, de manera unánime, ha quedado elegido como presidente para el periodo 2022 el Honorable Concejal Jorge Armando Daza Lobo. Continuamos entonces. Bueno, muy agradecido con Dios con esta nueva oportunidad que me da. Agradecido también de manera especial con mis compañeros concejales que unánimemente dieron su voto positivo para que este concejal asumiera la presidencia del Consejo de Valledupar durante la vigencia 2022. Sabemos que tenemos una deuda histórica con la comunidad en temas de confianza y de credibilidad. Por eso trabajaremos incansablemente y propositivamente para devolverle esa credibilidad y esa confianza a toda esa comunidad que está sedienta de nuestra gestión.